Y este es el séptimo volumen de cantarito solo para todo el norte Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vas ya no olvidarás, todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas, sí sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas, ya sé que mañana regresarás